Amigos de Antojitos y Changarros, son las 5 de la tarde, se empieza a acercar la noche y con ella un antojo por una deliciosa crepa aquí en Crepinco, Xochimilco. Me han comentado que son las mejores de todo el lugar, así que vamos a ver si es cierto. Pues ya estamos aquí en Crepinco amigos, estamos con Quetzali, la creadora y fundadora de Crepinco. Cuéntanos un poquito de este maravilloso lugar que es cierto. Gracias, pues fue fundado hace casi 3 años por un simple hobby, fue un hobby, me gustaban mucho los postres, me traspasaron a una cafetería y como no funcionó decidí convertirla en mi postre favorito que son las crepas. Y se me antojó un frappe de mazapán, agarré mi base, agarré mi mazapán, agarré mis hielos, todo y me supo deliciosa y de los productos que más vendo. Y en cuanto a las crepas es más salada, pero sigue siendo muy rica y tiene todo, es como muy monchosa porque tiene queso mozzarella, queso crema, jamón, champiñones y la salsa de las pizzas. Tengo los waffles, waffles con helado que también es un producto estrella. Y me platicabas también que tú tienes así como que la iniciativa de generar realmente un cambio con tu negocio, es de estos negocios comprometidos, así que platíqueme un poquito de este toque que le estás dando a... Gracias, sí, la verdad es que siempre he cuidado mucho el violeta, soy de las clásicas que ahorra agua y todo eso, entonces yo mis portavasos los hago con las Tetra Pak, todo lo que se puede reciclar lo guardo, lo voy, lo reciclo y también todas las tapitas voy y las dono a todos estos centros donde reciben las tapitas para los pacientes de cáncer. Así que ahora sí, vamos a probar. Está brutal el contraste de sabores, lo dulcecito de la masa, lo saladito del queso, la textura de los champiñones y no pasa nada desapercibido ni el jamón ni la salsa de pizza. Esto está brutal, la verdad, no deben dejar de probarlo porque de verdad está... ¿Para qué les cuento? Tienen que venir. Y bueno, pues como no me lo voy a pasar a brincos, es momento de pasar a este delicioso frappé de mazapán que me contaron que es el mejor, entonces pues vamos a ver si es cierto. Está brutal, se siente mucho el sabor a cacahuate, se siente el dulcecito de la lechera, también hace un contraste muy muy rico con la crema batida y aunque está muy muy dulce, la verdad es que como es frío y está terso por la leche, la verdad es que está muy refrescante. Y yo no sé si habían visto, al menos yo no, esto es un waffle, nunca los había visto de esta forma, esta chulada está rellena de helado, crema de avellana, estos son duraznos, o sea es una explosión de sabores dulces que de verdad, chéquense nada más esto crujiente cómo está, crujiente y cremosito a la vez, no, 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 qué chulada, vamos a probarlo. Pues yo me voy a seguir disfrutando este delicioso waffle, pero ya se lo saben, no se olviden, no pueden dejar pasar este lugar, estamos en San Juan Tepepan en Crepinco, en Xochimilco, de 5 de la tarde a 10 de la noche y vengan a probar estas maravillas. Amigos, pues ya nos cayó la noche, se nos acabó el día, yo me voy a seguir disfrutando este maravilloso frappé de mazapán aquí con mis amigos de Crepinco, una muy buena opción para visitar si están en el sur, no se la pueden perder, esto es Antojitos y Changarros, nos vemos.